hola 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 qué tal estáis espero que estéis genial desearos desde aquí una feliz semana si hoy no toca vídeo es un día inusual pero he pensado que antes del black friday sería ideal que cada día os hubiera una tienda para que os hagáis una idea un poquito de la ropa que hay por si queréis bichear algo y tenerlo en la fiesta para el black friday lo más seguro es que no pongan toda la tienda en descuento otros años anteriores ya hemos visto que por lo menos inditex igual te pones sólo una zona al 20% descuento un máximo de 40 pero bueno y poniendo la cesta luego si os interesa pues cogemos descartar ya sabéis pero por lo menos que tengáis una idea si os gusta este tipo de vídeos y queréis ver alguna tienda en especial dejármelo en comentarios para que yo lo tenga en cuenta a las que habéis llegado nuevas por casualidad ven venidas al canal de isona si os gusta este tipo de temática aquí en este canal lo que vais a ver son house de ropa visitamos tiendas decoración maquillaje un poco esa temática te invito a que te suscribas ya sabes cómo funciona dale también a la campanita que te avise yo normalmente subo vídeos todos los domingos a las 9 esto es algo excepcional que vamos a hacer esta semana con todas las tiendas así que bienvenida si te quedas también puedes seguirme por instagram es barra baja y zona barra baja allí es un poco más cercano a los comentarios pues si te queréis tener algún mensaje como más privado comentar cualquier cosa allí también podéis verme y bueno pues es como más diario más cercano no me voy a enrollar mucho más hoy extrae os traigo la tienda de esfera y vamos a dar un paseo por ella a ver si encontramos algo interesante así que dentro vídeo bueno pues aquí estamos vamos a dar un pasito por esfera a ver qué es lo que vemos y bueno os iré diciendo un poco más o menos los precios pero os he grabado las etiquetas también para que lo podáis ver para que podáis hacer captura de las referencias deciros que bueno esfera ya lo sabréis es una tienda con ropa muy clásica muy de fondo de armario que es raro lo que te compres y no lo puedas seguir utilizando estos abrigos el negro lo he visto en primar por si os gusta y queréis algo más barato en largo también más corto que éste la verdad que estos son súper suaves la diferencia se nota ya veréis que la camisa está está en varios colores como muy estilo romántica con el puño ha sido de abeja el cuello también abrigos así creo que esto es pata de gallo y si no rectificarme este estaba en tres tonos lo tenéis así en azul también con el cuadrito más pequeñito en rosa después anorax bastante clásico éste estaba forrado con borreguito bastante calentito con la capucha y el pelo no es extraíble y luego teníais este otro modelo más básico borrado igualmente normal 29,99 30 euros en azul marino rosa blanco rosa polvado que es bastante bonito y ya veis que puede servir como fondo de armario una camisa blanca clásica también con el volantito en el cuello una tela muy suelta muy estilo romántico en muchísimos colores como podéis ver por sólo 16 euros la verdad es que está bastante bien vestidos largos estampados otoñeles también en muchísimos colores por 25,99 aquí un abrigo bastante gordo aunque no tenga forro ni nada es como de lana que abriga bastante la verdad que el tacto muy bien esto es más un tipo biker pero como más sencillita la verdad es que es finita quizá ahora para entre tiempos y pero para invierno pues no es tan gruesa así en un rosa tirando a lila este vestido es vamos ya sé que estoy muy pesada con el romántico romántico pero es verdad que es fuera tiene un estilo muy romántico es todo de gasa con todo ese nido de abeja que llega desde debajo del pecho hasta la cadera precioso estas sobre camisas que se llevan muchísimo ya hace un par de años está en tipo gabardina larga tope en punto otro abrigo tenemos aquí en rosa también de lana tres cuartos por sesenta y nueve con noventa y nueve este es un jersey así finito con el volante una falda de polipiel larga marrón que la polipiel ya sabéis que también se ha vuelto otro básico de nuestros armarios y muy combinable porque con blanco con beige con hasta con azul con naranja con rosa el marrón es bastante combinable así también con volantitos preciosa mira con la misma falda marrón también combina otro anorak en estilo plumas este es más tres cuartos los otros quizás eran hasta la cadera solo 59,99 otra sube camisa en lana y esta es más larga tipo gabardina 79,99 me parece un poquito cariño esta falda súper chula me ha gustado muchísimo con bolsillos estilo A rollo sesentera 29,99 la calidad ya os digo que genial si habéis estado alguna vez en en esfera ya sabéis que tienen una calidad súper buena de ropa que os puede durar años botines ya veis tipo calcetín elástico con estampado animal print de serpiente otro abrigo que es totalmente un básico este ejercicio así como con brillitos con el hilo así brillante dorado marrón el abrigo ya veis el precio también el jersey azul y marrón que todo esto con la falda de piel marrón que hemos visto antes también combina genial el jersey de brillitos es un toque ahora de cara navidades también si no quieres ir excesivamente brillante este jersey de lana que es tipo vestido una americana también de paño en azul 39,99 la camisa línea de raya diplomática con el puño en blanco un clásico luego tenéis un pantalón palacho que se lleva mucho ahora también rollo pues como si fuera un pantalón de caballero un corte caballero con eso con una camisa con una blazer hasta si te lo pones con una sudadera blanca y unas deportivas le quitas todo el glamour y lo dejas como más de diario ahí tenéis otro abrigo también con los mismos tonos que hemos estado viendo marrón azul muy combinable con toda la gama que hemos ido viendo hasta ahora un zapato así como más cómodo más de diario aquí tenéis un pantalón recto de polipiel que también se lleva mucho ahora estamos apartando un poco los pitillos y los pantalones más estrechos y se lleva más al recto una camisa así también muy sesentera con muchos colores también pues eso con la falda marrón que os he enseñado con la blanca con negro con vaqueros súper combinable a veces parece que porque tenga muchos colores nos van a costar de combinar pero para nada vestido de polipiel en manga larga por encima de la rodilla me parece aproximadamente que queda con los bolsillos cinturilla agotonado y este por un precio de 40 euros la camisa está preciosa también toda así troquelada con la puntilla los botones porrados 29,99 esperemos que todo esto yo no sé cómo irán este año el black friday sabemos que el año o años pasados ya últimamente no ha sido tan tanta la oferta mira la falda como la camisa para que podáis combinarla junto y haga un efecto vestido con un cinturón quizá o otras ideas y lo que os comentaba pues eso que inditec yo creo que tendrá la típica zona que bajará 20% como mucho 40 alguna pero ya sabéis que es una zona que al final ya no ponen toda la tienda como al principio cuando salió y en esfera la verdad que no lo sé sé que suelen poner ofertas muy buenas cuando hacen rebajas pero para el black friday no recuerdo cómo fue aquí tenéis cuellos de cisne que yo cuando repongo los repongo de esfera porque la calidad es buenísima y el precio está genial en todos los colores luego tenéis este así un poco más cómodo pues no sabía explicarlo decirme cómo se llama este género así y ya veis un montón de colores el cuello de cisne también en muchísimos colores y la verdad es que está muy bien de precio por 15,99 13,99 me confunde aquí los jerseys básicos tanto en jersey como en chaquetita con la revista 13,99 tanto el jersey como la revista luego tenéis aquí este otro jersey también volvemos al estilo romántico con el cuello así levantado ni una abeja el puño pienso que hay mucha gente que este tipo de cuello les molesta pero a mí la verdad es que me encanta este tipo de cuello y 15,99 en tres colores verde, gris y granato que están bastante bien aquí tenéis otro jersey así me parece que está un poquito rechadito en el humo más pollos cisnes estos más gruesos por 9,99 incluso más baratos que también tenéis en 4 o 5 colores verde, azul, verde, botella, negro, manzana, mucha variedad jersey lisos también en muchos colores más gorditos que los que hemos visto antes por 9,99 la verdad que si a esto todavía le rebajan el precio del Black Friday está súper bien sale con guatado, 25,99 que también lo vemos en todas las tiendas por la diferencia de que este tiene la capucha así de pelito por dentro forro normal y en tres colores, el marino, beige, la cremallera y los botones en dorado luego tenemos estos jerseys a quien se ve con el pantalón de campana negro y estos dos modelos con blanco, con negro, pero vamos, que luego le puse un marrón, un beige, tejano y 19,99 creo que era el precio del pantalón aquí tenemos más abrigos 19,99, aunque veáis forro era sólo la zona de arriba, no estaba forrado entero estos jerseys con el volantito en la zona de los hombros para darle un poco de volumen más anulax aquí con cuadrito para que no sea tan liso este era más finito por eso, eh no sé si abrigará, abrigará, pero era más finito que el otro y el vestido con el cuadro más grande, con el cuadro más pequeñito 25,99 no está nada mal chalecos, 17,99 también, tres colores camisas, 9,99 bueno, blusitas más que camisas con raso como se lleva ahora, el poquito cerrado pequeñito raso, satel, como queráis llamar, y estampadas ya veis ahí los colores, que os los pongo todos esta es más, la camisa es más tela popeling también con los volantitos en el cuello chaqueta de punto este tipo de jersey con piedrecita en los hombros, un poco abullonada también cuatro colores aquí un poco de silla que os os enseño un poquito jersey azul y lana la verdad, y os lo repito, yo tengo ropa así de esfera de lana y el género es buenísimo este también me gustó mucho, es algo diferente con el volantito a medio brazo y con capucha aparte de ser como muy romántico, también tiene ese toque como más de esfuerzo y mantiene el volante por toda la espalda, media espalda luego tenéis esta falda así cuadrada, cuadrada no, con cuadritos y este volante que la verdad que favorece al tener el fruncido así 19,99 este jersey precioso también con las florecitas y el volante la verdad que son como, como clásicos, yo creo que es que nada de lo que os estoy enseñando tiene pinta de pasar de moda que perfectamente pueden ser de fondo de armario son cosas muy clásicas aquí veis el jersey y el top de tirantes a juego y los precios más abrigos estos también son más finitos en tres colores en dos marrón y blanco un color ruso roto el pelo también solo en el cuello no está por dentro aquí zapatos ya veis, eran desde 12 euros era igual habían de 14 de 16 pero por ahí andaban no eran muy caros todo tipo mercedita plano y aquí más modelos y esto es 16,99 cinturones que ya veis los precios también desde 5 euros pero vamos 5, 6 euros, 4 euros, 7 euros lo que más me parece que había aquí va un pack de tres finitos que no encontré el precio si, mira 7 euros 3 nada mal y más o menos por ese precio andan accesorios de diadema clip de pelo coleteros y andan pues sobre los 2,50 euros y los 4 euros aproximadamente aquí un juego de tres coleteros hay 2,50 más o menos andaba así entre los 2,50 4 euros 4,50 creo que es lo máximo que he llegado a ver clips y pendientes 5,99 pues mira este es un poco más pero bueno también vale la pena porque tiene un set bastante completo 2,50 esta horquilla que le da un toque diferente al pelo se ha recogido un poquito y parece que no pero por poco que lleves a veces los accesorios suman esta super sencilla aquí un poquito de bisotería que viene bastante bien así con su cajita y todo que no quita que nuevamente no, pues que sea bisotería que no no se yo la durabilidad de esto porque esto no he probado nada estos son como bolsitos de mano pequeñitos así bordados muy chulos en negro liso varios modelos y aquí tenéis pues un repaso así por encima un poco de la bisutería que tienen la verdad que también súper barata ya habéis visto que yo muchas veces en vídeos os he subido cosas de aquí porque tienen cosas súper cuca en dorado, en plateado, colorado, muy colorido de todo y la verdad que también los precios súper bien si pasáis echadle un ojo que seguro que algo os lleváis porque la verdad es que hay cosas muy bonitas y muy bien de precio ya no quiero imaginar, no sé, en Black Friday a ver qué tal si nos llevamos una sorpresa este año si nos van a hacer buenos precios o la cosa se va a quedar qué vamos a decir, esto no vale la pena un plano general para que veáis es que había una pared enorme llena de cositas que os he enfocado un poquito general para que vierais 15,99 este era más una capa llevaba mangas y todo esta que he sacado y luego el resto pues normales más camisas está con el cuello de bebé en varios tonos en varios tonos y distinta variedad más chaleco el básico y estaba en dos tonos en gris no, tres crudo y un verde como un verde manzana chaleco así de estos pero que son largos hasta la rodilla que también se están llevando mucho 39,99 la verdad que muy gordito os la había enseñado antes me parece hoy es un modelo diferente otro cuadro diferente sí, en un cuadro diferente que aquí tenéis incluso el traje está el pantalón también a juego y ahí tenéis los precios en el cartelito 19,99 el pantalón 39,99 la blazer aquí estas chaquetas así también como más clásicas un poco chaneleras 19,99 tanto en blanco como en azul marino con el ribete este rojo y blanco camisas o blusas mejor dicho con volantes en blanco en beige en verde otro vestido largo este es un vestido largo sin mangas también que bueno con una camisa con un cinturón dan mucho juego estos vestidos un abrigo en color lila entre lila y rosáceo precioso el tacto era una pasada no me extraña que cueste 80 euros pero el tacto precioso me parece que este invierno está entrando mucho en lila ahora que se va el otoño y dejamos un poco el marrón de lado creo que estoy viendo mucho lila entrando en el invierno no sé si será solo una esfera o en otras tiendas tenemos una gota de caña blanca que también está dando fuerte este año el blanco y no está nada mal de precio 39,99 para el precio que tienen otras tiendas y tienen muy buena calidad un marrón básico con un taconcito bajito que no es muy cansino este es un color verde oscuro con la pulsera en la muñeca para agarrarlo 25,99 no está nada mal también y se ven bastante cómodos este es más tipo mogasín que también se está llevando mucho este año pero con tacón que esto sí que no lo había visto pero no tiene mala pinta también porque tiene una pinta de ser cómodo y encima subida al tacón un conjunto rojo de blazer y falda con algo de brillante que de cara a las fiestas pues si lo rebajan la verdad es que es un traje que está bastante bien ya veis ahí la falda es cortita por eso un cinturón ancho como diría yo un vestido de flecos también de cara a fin de año me parece precioso aunque es una lástima porque al final yo creo que estos vestidos son vestidos de una apuesta porque te los pones dos veces parece como que va siempre con lo mismo pero es muy bonito este también es muy bonito muy sesentero también hasta el cincuentero lo encontraría yo todo así como muy recto falda corteada con un pliegue en el medio y este volantito en el pecho y aquí tenéis otro conjunto es como un falda pantalón y esto es como más de estar por casa así más cosy que le dicen 19,99 y 19,99 también tenía el jersey y con esto aquí me voy a despedir espero que os haya gustado el recorrido por esfera mañana os subo vídeo otra vez con Bershka creo que os traeré así que estad atentas que sobre las 7 os subiré un vídeo y esta semana ya sabéis un vídeo cada día nos vemos mañana chao chao oh no no